hey qué tal papus estamos aquí con un nuevo vídeo hoy les voy a enseñar cómo comprar sus diamantes por efectivo o sea en efectivo pero papus antes que nada antes de empezar ya saben se pueden suscribir y darme un buen like que es completamente gratis aquí te puedes suscribir lo primero que deben de hacer es ver el vídeo completo sin saltarse en porque pueden que se salten un paso importante y pues puede que no les llegue sus diamantes bueno la cosa está así se van al link de en la descripción ese link los lleva a la página oficial de garena de la tienda bueno lo primero que deben de hacer se deben de registrar se pueden registrar con su id o con su cuenta de facebook yo lo voy a hacer por el id porque con mi cuenta de facebook no sé por qué no me deja pero son los mismos pasos y aquí te deja pues perfecto bueno cómo hacemos para ver nuestra idea o cuál es tu idea te metes ahí donde está tu nombre aquí en esta parte y ahí dice la idea aquí en esta parte y le hacen está en este papelito blanco y ahí tú le das y ahí sale que ya acabaste de copiar la idea ahí y de copiar exitosamente bueno y aquí les sale el logo de free fire aquí centro de recargas bonus día están les dan algo así bueno lo que deben de hacer pues darle clic en donde dice free y aquí les dice meter con su cuenta de facebook o con su id entonces por lo menos yo lo voy a hacer con mi de se puede pagar los diamantes en efectivo en tres partes en un efecto en un gana o en un baloto ahí es decisión tuya son los mismos pasos por lo menos yo lo voy a hacer desde efectivo entonces aquí te sale cuántos diamantes quieres comprar por lo menos yo voy a comprar 520 diamantes y que eso en pesos colombianos son 15 mil pesos entonces yo le doy en mi valor que es 15 mil pesos le doy le hacen proceder el pago bueno aquí te hace escoger entre baloto efectivo gana entonces ustedes dan en efecto o si quieren en baloto en gana ahí quedan decisión suya por lo menos yo voy a escoger que efectivo entonces le hacen efecto y le hacen confirmar el pago y bueno aquí te piden una información de tus datos personales bueno el último paso es que desde meter tu gmail o ahí te va a llegar un mensaje donde te va a decir que si ha llegado la compra y bueno papus ustedes dan en finalizar compra ahí les va a dar las instrucciones lo que deben de hacer bueno voy a ir a comprar los diamantes y ya vuelvo a explicarles cómo los compré y que le dije a la señora o el señor del efecto bueno papus ya viene el efecto y ahorita les voy a mostrar los diamantes bueno lo que hice fue pues llegar al efecto y saludar y todo y pues dije a la señora que voy a hacer un pago al convenio payvalia te pide el número de la tarjeta y me pide el valor ella te da un recibo y listo como pueden ver ahí ya me llegaron los diamantes me dieron 52 más diamantes porque pues eso te dan te dan un bonus de 52 diamantes y bueno papus como pueden ver ahí tenía nomás un diamante y ahora tengo 573 hice más esta compra de diamantes pues porque está lo de la tienda misteriosa y me rebajaron el pastelite y un montón de cosas y también había un evento donde tú recargabas diamantes y te daban 50 y 100 más entonces pues por eso es que hice esta esta compra y bueno papus ya sabes si te gustó el vídeo se pueden suscribir darle un buen like al vídeo si de verdad te ayudó cualquier duda cualquier cosa me la pueden dejar ahí en los comentarios gracias por el apoyo gracias por ver el vídeo ya sabes lo puedes compartir eso me ayudaría un montón y pues nos vemos hasta la próxima que pronto sería pasado mañana subiendo de pronto un gameplay o algo y bueno papus bye y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.